Saludos mi gente, nos encontramos una vez más en las bellas y preciosas carreteras de puerto rico las cuales nunca tienen un poquito pero seguimos sobreviviendo en esta isla vamos de camino a comer a palmonte que ese es mi restaurante favorito ever libra por libra top one todavía sigo buscando a ver si encuentro alguno que le dé la liga pero no lo encuentro nos encontramos una vez más con José Pacheco alias el bebecito eso no falla eso no falla pues vamos de camino como siempre les grabaré unas imágenes cuando llegue al lugar les dejo saber cómo es el sitio pero ahora les adelanto que es un lugar pequeño pero es mi restaurante favorito recuerden el viejo dicho el buen perfume viene en frasco pequeño seguiremos informando cuando llegue bueno llegamos aquí nos acabamos de estacionar en palmonte y cabe mencionar que este es el lugar perfecto para tu traer a alguien porque es como yo digo anticelulares esto es un bolsillo de las antenas aquí no hay señal en ningún celular y ellos pues creo que tampoco tienen wifi so aquí te estás garantizando irte a la antigua como antes vienes a compartir con alguien y hablar así que aprovechen y tomen nota de ese dato y Gracias por ver el video. Lo mejor de aquí es que tú comes al lado de una quebradita, eso es perfecto, te sientas así en el campo, como cuando uno era pequeño, pero no iba a las quebradas, a los ríos, eso es lo perfecto, que tú comes al lado de una quebradita. Para el que no se acuerda de las reglas del lechoneo, se las voy a poner aquí del episodio anterior. Bueno, vamos a decir las tres reglas del lechoneo. Número uno, hay que pedir entrada o aperitivo. Número dos, hay que tratar siempre de pedir la especialidad de la casa, pero no siempre. O sea, que hay que tratar de probarla, pero si no, pues te puedes pedir otro plazo. Y número tres, aunque no te quepa, hay que pedir el postre. Y ya llegó la entrada. Bolitas de queso con salsa de pancha y guayaba. Bueno, aquí llegaron ya los platos principales. Pacheco, ¿qué pediste? Aquí ordené una quesadilla de churrasco, contiene amarillo y queso, y por el lado hay un pico de gallo, que contiene mango y sabor. Y yo pedí filete de dorado, coronado con camarones y tostones. ¿Qué mejor que eso? Esta es la isla de la comida, la isla del lechoneo, la isla del encanto. A few moments later. Aquí lo que hay es un cementerio, aquí no quedan ni los huesos de la madre. Esto está exagerado. ¿Cómo está eso, Pacheco? Traga, traga, traga primero. Esto es un lechonero, estás por la legal. La pregunta. ¿Ya te goteó la nariz? Ya me goteó la nariz. Ya ustedes saben, si le goteó la nariz, lechoneaste. El postre, 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 el postre. Como dijimos, última regla. Hay que pedir postre aunque no te quepas. Era alto. Cheesecake de café. Un postre aquí que es de temporada. Vamos a probar y les dejamos saber ahorita. Gracias. La vida. Bueno, llegó la hora de la puntuación lechonística. Lo que no puede fallar. Pacheco, ¿cuántos lechoncitos le da a Palmonte? 5 de 5. El servicio es excelente como siempre. La comida, sus sabores. Delicioso todo. Se lo recomiendo al 100%. Mi puntuación lechonística es 5 de 5. Eso era obvio. Lo vayan a venir en mi restaurante favorito, libra por libra. Sobre cómo lo voy a dar mejor. Eso es ley. Siempre que vengo tienen consistencia, sabe igual. Nunca hay como que un día que yo diga, ah, hoy como que no cocinaron. Igual a la vez anterior que vine. No, siempre tienen la consistencia. Siempre tienen una mezcla de sabores súper perfecta. Un súper buen servicio. ¿Saben qué? Pruébenlo ustedes. Vengan y después me lo pueden escribir abajo a ver si les estoy mintiendo. Hasta el próximo video.